Hoy tenemos una nueva crisis ante nuestros ojos, en esta ocasión sistémica. Está ligada al capital porque la sobreproducción y no realización de lo producido paraliza su maquinaria. Esto quiere decir que habiendo más que suficiente para todos, millones tienen que padecer todo tipo de necesidades. En esta irracionalidad vemos que el capital transforma todo en mercancía, por ejemplo la salud, con la que ahora sufrimos las consecuencias de su mercantilización, donde importan más las ganancias que la vida humana. Sin embargo, cada vez es más visible que esta lógica de acumulación desigual tiene límites y con ellos llega a sus crisis. Como es característico, estas crisis económicas le permiten al capitalismo vaciar en algo sus bodegas y tomar aire para reiniciar un nuevo ciclo productivo. En ese punto nos encontramos hoy, con una excepción histórica de gran valor e impacto, que esta no es sólo una crisis del capital, sino también es una crisis sistémica. Es decir, no sólo se están disputando las grandes y las llenas bodegas que se han acumulado, sino que además tenemos una crisis medioambiental, política, financiera, energética y de la vida misma. Pablo Dávalos nos ilustra sobre este punto en particular. En 1929 el capitalismo confrontó la crisis y pudo resolverla gracias a que tuvo que abandonar las coordenadas teóricas con las cuales hasta ese momento había entendido el mundo. Gracias a la política keynesiana del estado de bienestar, el capitalismo pudo resolver esa crisis. Sí se creó un expediente en el cual el Estado intervino de forma activa en la economía para crear algo que hasta ese entonces no había sido siquiera posible e imaginable, el estado de bienestar. Conjuntamente con los estados socialistas significaron avances en la humanidad que nunca, nunca antes habían sido siquiera imaginados. Pero el estado de bienestar tuvo límites en el propio capitalismo cuando no pudo resolver sus propias contradicciones. Y en 1971 y en 1973 tenemos la crisis del petróleo, la crisis de la deuda y tenemos la emergencia de Bretton Woods. Todo el sistema monetario que se había construido hasta ese entonces en Bretton Woods se termina. Cuando Dixon decide declarar la inconvertibilidad del patrón ordo dólar, la humanidad entra en un nuevo periodo. Empiezan a desmontarse los fundamentos mismos del estado de bienestar. La humanidad empieza a transitar en un camino diferente que estará esta vez signado por las coordenadas del neoliberalismo. En 1970 entonces marca una transición importante y es el desmontaje de todos los mecanismos que habían garantizado los derechos fundamentales de los trabajadores, incluso en las sociedades capitalistas. Nosotros tenemos ahí la presencia de otra crisis asimismo fuerte, otra crisis importante. Esta crisis va a ser asimismo el origen de la crisis de la deuda externa en América Latina que explota en agosto de 1982 cuando México decide que no puede pagar la deuda externa. Ahí Estados Unidos articula un plan de emergencia, un plan de salvataje para que México pueda pagar la deuda y proteger a los bancos norteamericanos que se habían comprometido generando niveles de endeudamiento sin tener los colaterales respectivos, es decir, sin tener la política monetaria que la respalde. En la coyuntura de 1982 se demostró que la banca norteamericana había creado un excesivo crédito mundial que había conducido a Estados Unidos a altos niveles de inflación. Reagan empezó incrementando las tasas de interés y esto condujo a la explosión de la crisis de la deuda externa en América Latina. Vamos a tener toda la década de los 80 con políticas de ajuste realmente muy fuertes y con desregulación de los mercados a nivel internacional, hasta que en el 2008 emerge una nueva crisis, una crisis pero esta vez en el centro del capitalismo. Esta crisis que emerge se da por la vía de la desregulación que había adoptado la Reserva Federal, básicamente a Alan Greenspan, al permitir mecanismos de financiación como los productos de derivados financieros que especulaban sobre el crédito ya existente y que generaban una falsa ilusión. El hecho de que a través del endeudamiento, sin tener las posibilidades de cubrir ese endeudamiento con producción, se podía llevar adelante altos niveles de crecimiento. El premio Nobel de Economía Stiglitz los denominará los Felices 90. Pero esa burbuca revienta en el año 2008, cuando todo ese mundo especulativo se da cuenta que es un mundo que estaba rodando sobre el vacío. Es la crisis de las subprime. Las subprime que son instrumentos de especulación con mucha complejidad, conocidos como derivados financieros, y cuyo alcance rebasa toda imaginación posible. El Banco de Pagos Internacionales, que es la institución que los monitorea, que es la institución que los, de una u otra manera, establece los indicadores y descripción de este mercado, da cuenta que las transacciones sobre el mostrador llegan a varios trillones de dólares, superando en varias veces el producto interno mundial. Pero aquí nosotros podemos ver el manejo colusorio, el manejo cínico, si se quiere, de la política monetaria, cuando utilizan la política monetaria para salvar a los banqueros privados. Esto condujo a movimientos como en Estados Unidos, el 99.1, donde el 99% de la población reclama por qué el 1% concentra toda la riqueza mundial, y a varias movilizaciones que ya se venían dando desde Seattle, en 1999, Génova, en el año 2000, en contra de esta arquitectura dominada, básicamente, por el neoliberalismo. Todo este mundo que nosotros estamos aquí describiendo, finalmente entra en una especie de desestructuración interna, a partir de la emergencia del COVID. El COVID surge, pero no surge en el vacío, sino sobre un entramado de movilizaciones sociales, de luchas populares. Nosotros podemos ver, por ejemplo, como meses antes, en octubre, en Quito, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en París, en Hong Kong, en muchas partes del mundo, ciudadanos realmente cansados, realmente fatigados por un sistema que les genera precariedad absoluta, salen a las calles, protestan en las calles. Ahí emerge una crisis más estructural, porque se demuestra que el capitalismo no tiene posibilidad de comprender, asumir y resolver una crisis tan fuerte como aquella de una peste, como aquella de una pandemia. Frente a la peste, todos los seres humanos somos absolutamente iguales, ahí no hay distinciones de clase. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Que el sistema capitalista había destruido lo público, las políticas de ajuste neoliberal que se impusieron desde los años 80, primero en América Latina, en países después africanos, en países asiáticos, lograron desarticular ya en los años 2000 toda la infraestructura de salud pública y debilitaron las sociedades incluso en Europa, incluso en Estados Unidos. Nosotros podemos ver que son esas sociedades las que han pagado un tributo mayor en vida. Ahora tenemos en consecuencia una crisis provocada por un factor externo a los fundamentos mismos del capitalismo. El capitalismo no sabe cómo resolver la pandemia global, porque la pandemia le obliga a detenerse, pero el capitalismo, cuando se detiene, no puede generar valor. Y es curioso, vean ustedes, porque resulta que en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de aislamiento para cuidar la salud pública, tuvimos que aferrarnos al esencial, a lo básico, a lo que más necesitamos, nuestra familia, nuestros afectos. Y resulta que cuando nos aferramos a lo básico para defender nuestras vidas, el capitalismo se cae, porque el capitalismo no comprende lo básico, el capitalismo no está hecho para lo esencial. Esta crisis da cuenta de que este sistema denominado capitalismo está llegando a sus bordes, que es necesario pensar un mundo diferente, que ese mundo ya está emergiendo. Por eso, quizá nunca como ahora, la premonición de Gramsci cuando estuvo en la cárcel y escribió su cuaderno número 2, se hace evidente. El viejo mundo no acaba de morir, el nuevo no acaba de nacer, y en esa niebla emergen los monstruos. No permitamos que el futuro sea de monstruos, no permitamos que es aristótico, hay posibilidades de construir un futuro con utopías. Y para esto sirve la utopía, para criticar lo existente y para construir lo futuro. Y en esta ocasión, ¿cómo saldrá el capitalismo de esta crisis? La expectativa es total, pues ahora la pandemia propiciada por el COVID-19 agregó algo nuevo a la crisis, la parálisis de una buena parte del aparato productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!